Música 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 Hey mi gente, soy Miguel de la Marga en la casa, ya estamos aquí En breve arrancamos Así que, ponte conmigo Hola mi gente Que tal, soy Jey Rodríguez, tu artista Y desde aquí vamos a romper En el concierto de Luis Miguel de la Marga A través de Producciones HD Sagaceni, ya te ves a mi gente Vamos a romper con TOC Agradecido al público que sigue Gracias por tener presencia Bueno mi gente, muchísimas gracias, una vez más Lo hacemos, Producciones HD Dinos HD, Agora HD Rompiendo con Luis Miguel de la Marga Siempre agradecido al público lindo de aquí De Madrid Y de España del mundo Oye mira que bonito, nos estamos haciendo fácil Bienvenida a la Marga 29 de noviembre En la Marga, Agora HD Dinos HD La empresa En la sala 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 HD En la sala 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 Las mujeres eróticas, las mujeres glamurosas ¡Luy Miguel de la Verga! 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 ¡Luy Miguel de la Verga!